Y vamos a continuar justamente con este tema porque la tormenta tropical Sara también ha dejado a su paso un panorama bastante desolador, esto en la zona sur de Honduras, causando estragos significativos en los municipios como Pespires, San Lorenzo y las comunidades costeras de Los Amates. Las lluvias torrenciales combinadas con vientos no solo inundaron vastas áreas, sino que también destruyeron por completo muchas viviendas. Una situación por la que familias con mucha desesperación y tristeza piden ayuda a las autoridades. En las últimas horas, la zona sur de Honduras ha enfrentado una de las peores tormentas, la cual se transformó en un escenario de caos, desbordando ríos y quebradas a niveles históricos, arrasando cultivos, viviendas y carreteras, donde cientos de familias fueron evacuadas a albergues improvisados en escuelas y centros comunitarios de Pespire. Nosotros como Secretaría de Salud tenemos la orden de que estar las 24 horas permanente con los pacientes que están albergados aquí. Y ayer se hizo la actividad de lo que es la nebulización y también los compañeros, el médico con las enfermeras vinieron a dar tratamiento a los pacientes. De ahí del barrio bajo, del lado del basural, cementerio que nosotros vivimos a la orilla del río, porque no tenemos donde vivir. Entonces nosotros ahí los agarró el río cerca y los han traído para acá, el alcalde, los han mandado para acá nosotros para que estuviéramos aquí, tan siquiera pasando el agua. Bueno, yo les ruego a que les ayuden a esta gente porque necesitan que los apoyen. Miren cómo quedó acá en estas viviendas ellos. Por esta gente pobre, usted está mirando estas champitas acá, que no tienen pues donde ellos vivir. Esta ranchita aquí nosotros le dimos posada a él para que se saliera de acá. Asimismo, en nuestro recorrido en la zona sur, en el municipio de San Lorenzo, el panorama no fue menos devastador. Un municipio conocido por su actividad comercial se vio colapsado. Tras el desbordamiento de ríos, las calles principales quedaron intransitables y el agua alcanzó hasta un metro de altura en comunidades como Laure del Departamento de Valle, donde con desesperación familias como la de Norma Hernández solicitaron apoyo a las autoridades. Todos estamos allá y necesito una ayuda, pues que yo quiero que me colaboren con una ayuda, porque usted sabe cómo estoy. Y mi hija también que es enferma, padece de asma y yo quiero que me colaboren pues con ella también. Lo que más que todo, pues que yo quiero que me ayuden con la casita, pues que es lo que yo necesito. Nosotros queremos una ayuda, pues directamente, porque nosotros estamos aquí islados y entonces queremos que ellos se toquen la mano en la conciencia, que los vengan a ayudar, que les den una ayudita directamente para hacer la casita tan siquiera. Por otra parte, en la costa de Los Amates se miró la necesidad de muchas familias de la zona, donde pese a las fuertes tormentas y crecidas de los ríos, trabajaban arduamente transportando plátanos por medio de lanchas en el río Cubulero. Estos platanitos para que salgamos adelante. ¿Tiene temor cruzar este río en lancha? No, y en que lo tengamos, lo que vamos a hacer. Hay que seguir. Para Tebusigal, para el mayoreo, para allá va todo el plátano que sale de aquí, de Costa del Mate. Felicito a ustedes por venir a cubrir estos eventos, ya que sí necesitamos que la gente sepa cómo se sufre para producir y para transportar esta fruta. La tormenta tropical Zara ha dejado muchas áreas afectadas precisamente en la zona sur, situación por la que la población ha pedido ayuda por parte de las autoridades. En cámara de Marvin Andino, para BTV, les informó Berenice Amaya.